Bienvenidos a Class4Cript, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 1.2, Percepción de la inseguridad. Esta clase pertenece al módulo 1, Principios Básicos de la Seguridad. Puedes ver un temario más detallado de estos 11 módulos en la URL que se indica. Y comentamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar con la clase de hoy dedicada a la percepción de la inseguridad según la técnica. Nuestra agenda del día, como puede verse, será la inseguridad informática en cada una de estas décadas. Los años 70, los años 80, los años 90, los años 00, a partir del año 2000. Y por último, la inseguridad informática en la década actual, es decir, en los años 10, que sería del 2011 al 2020. ¿Qué ha cambiado en los últimos 50 años en cuanto a la inseguridad? Hay muchos autores que prefieren hablar de inseguridad informática en vez de inseguridad informática. Obviamente son complementos una con otra, pero prefieren hablar de inseguridad en tanto la seguridad informática al 100%, como sabemos, es totalmente imposible alcanzarla. Pero es un juego de palabras, si queréis, ¿no? En estos últimos años, veremos que la década del año 1971 al año 1980 es la década inicial que podríamos tomar como referencia en cuanto a la criptografía, porque ahí es donde en esa década comienzan a aparecer algoritmos muy importantes que hoy en día han cambiado el conocimiento y el uso que hacemos de Internet. Pues sería en este caso el algoritmo de Diffie-Hellman en el año 1976, el algoritmo de RSA en el año 1978 e incluso en el año 1974 el algoritmo DES, que fue el primer algoritmo de cifra, en este caso digital o a través de un computador, que tenía una orientación del tipo civil y no del tipo militar. Pasaremos luego a ver qué ha sucedido en la década del año 1981 a 1990, posteriormente al año 1991 a 2000, en este caso ya comienza a haber un uso privativamente importante de Internet en algunos países desarrollados, principalmente Estados Unidos. Luego veremos qué sucede en la década del año 2001 a 2010, en este caso con ya Internet utilizado de forma masiva a nivel mundial. Y por último la última década, la década del año 2011 a 2020, que es la década actual en donde, como sabemos, una de nuestras preocupaciones más importantes son las infraestructuras críticas. Podríamos hacer algún tipo de intento de decir qué va a suceder en la próxima década de 2021 a 2030, lógicamente es una incógnita, tanto a nivel de seguridad informática como a nivel de criptografía. Supuestamente en estos próximos 10 años habrán desarrollos muy importantes en cuanto a la computación cuántica, y por lo tanto también ya comenzaremos a hablar de algoritmos postcuánticos, como sabéis está el NIST con un conjunto de universidades buscando nuevos algoritmos que soporten la criptografía cuántica con una cantidad de kubits importantes que se supone que vendrá dentro de 10, 15 o 20 años aproximadamente, pero podríamos decir que la década del año 2021 a 2030 sigue siendo una incógnita. Lógicamente esto de poner por décadas es una forma de simplificar las cosas, es un ejercicio del tipo mental, un ejercicio además del tipo personal y particular mío, pero creo que más o menos puede tener algún interés ver qué es lo que ha ido sucediendo con la inseguridad, y además pues es bastante lógico que tenemos que llegar a una conclusión que quizás a priori ya la conocemos, que el problema de la inseguridad cada vez ha ido en aumento. Vale, bien, pues vayamos entonces a ver qué ha sucedido en la década de los años 70. Aparecían los primeros computadores personales, en este caso pues el Apple II, no había aún aparecido los ordenadores tipo PC, tipo pues IBM. Había un desarrollo de los primeros algoritmos digitales de cifra, como comenté pues hace un momento, en este caso de cifra para uso civil, tenemos el algoritmo DES, año 74, algoritmo de Diffie-Hellman, año 76, algoritmo RSA, en el año pues 78, y luego los próximos algoritmos, pues en este caso de El Gamal y de Curvas Elípticas vendrían en la próxima década. Bien, diremos que también comienzan a aparecer los primeros intentos de diseño de malware, porque pues ya hay algún computador que se puede afectar, muy elemental, muy rudimentario, como sería el Apple II, pero ya comienzan a haber los primeros intentos de malware. En cada una de estas décadas veremos, como ves ahí en color azul, pues cuál ha sido el papel que está jugando la criptografía en estas décadas, y en este caso, en la década de los años 70, podríamos decir que comienza a ser importante. Comienzan a aparecer los algoritmos que ya he comentado, que son algoritmos que quizás en esos años la gente no sabía exactamente para qué iban a servir, por ejemplo, Diffie-Hellman o RSA, porque RSA pues estamos hablando de firma digital. Firma digital en un entorno de internet, hoy en día lo entendemos claramente, ¿no? Saber que efectivamente el servidor donde voy, en una conexión del tipo TLS, S6LTLS, es el que dice SER porque está firmado por una autoridad de certificación, un certificado digital X509, etcétera, etcétera. Pero lógicamente, en los años 70, eso era algo impensable. Estaban vendiendo, pues por así decir, humo, pero lógicamente eran gente muy visionaria, y sabían que esto, pues tarde o depano, lo que se comenzaba a hablar como ARPANET, luego sería una internet a nivel mundial, y todo el mundo interconectado, como es lo que hoy en día sabemos que es. En cada una de estas décadas vamos a tener estos tres últimos apartados, la amenaza principal, el estado emocional y de preocupación, y por último, la criticidad. En este caso, diríamos que en la década de los años 70, la amenaza principal eran equipos personales muy simples, como ese Apple II, o bien grandes equipos corporativos, grandes máquinas corporativas, y entonces no estaban prácticamente conectadas a ningún tipo de red. Con lo cual, pues el estado emocional y de preocupación ante la aparición de programas malignos que hacían cosas que no permitían trabajar, o bien me dejaban el computador o esa máquina corporativa inactiva, era básicamente incrédulos ante esa novedad. Podríamos también decir que la criticidad, en este caso, sería muy baja. Como una imagen vale más que mil palabras, aquí tenemos una imagen de esa década de los 70, donde tenemos, en este caso, pues el Apple II, como es con su disquetera y con sus flotis a la izquierda, y lógicamente aún no hablamos de monitores, hablamos de pantallas de televisión, al cual conectamos la salida de nuestra máquina para ver en vídeo lo que aparecía lógicamente hoy en día en un monitor. La seguridad en la década de los años 80 ya es el inicio efectivo de la era de los PCs, aparece ya el IBM PC, aparece el ZX Spectrum, el Commodore 64, Apple Macintosh, ya aparecen cantidad de equipos, pero aún son equipos tremendamente caros, no aparecen del todo, o comienzan ya a final de la década, aparecer los llamados computadores clónicos, que valían evidentemente muchísimo menos, pero hacían, daban casi casi el mismo servicio, pero en este caso, pues los equipos eran relativamente caros, pero ya de uso personal. La seguridad está asociada al equipo, nuevamente es un equipo de usuario final, los equipos tenían muy poquita conexión a internet, comenzaban a aparecer conceptos de red local, pero muy incipientes, y entonces lo que sí aparece son programas tipo malignos, malignos de tipo virus, que inciden en el trabajo, inciden en el software, el software deja de trabajar, o trabaja de forma intermitente, y en este caso, como digo, ya tenemos una vulnerabilidad en nuestro equipo, y hay una amenaza que está ahí persistente, que sería en este caso los virus. En cuanto al papel de la criptografía, su uso sigue siendo muy escaso, aún teniendo, como comentábamos, en la década anterior, teníamos unos inventos muy interesantes, en esta misma década, comienzan a aparecer, pues como sabemos, algoritmos como el Gamal, etcétera, que también se redundan en características de gran interés, en cuanto a su uso en redes, pero como las redes tenían todavía un uso muy limitado, pues no podíamos decir que la criptografía jugase un papel importante. Solamente sí encifrar datos, de forma local, de forma convencional, para proteger información. La amenaza principal, en este caso, es mi equipo, mi equipo es bastante caro, es prácticamente casi único, y hay pocos expertos que me lo pueden reparar, si por ejemplo me entra un virus, porque pues será un tema relativamente muy novedoso, y muy moderno. El estado emocional y despreocupación, puedo decir que es una alarma del tipo entorno personal, a ese nivel, y la criticidad, por tanto, sería baja. Aquí tenemos una imagen típica, el ZX Spectrum, y el famoso PCI-BM, con su maravilloso teclado, que como sabéis, pues metía un ruido espectacular, pero se te caía 40, 50 veces, y nunca se echaba a perder, y pues eso, duraba, era eterno, y luego los famosos floppy disks, de distintos tamaños, que se utilizaban en esa época, porque de trabajar con discos duros, todavía estábamos muy lejos, y comienza a trabajarse ya, pues muy a final de los 80. Bien, la seguridad pasamos a los años 90, ya la tenemos asociada a redes locales, que entregan servicios, en este caso, ya mi máquina es una máquina del tipo tonta, ya comienzan a aparecer, pues, ordenadores del tipo clónicos, no solamente marca del tipo PCI-BM, etcétera, y entonces, mi máquina, como digo, es del tipo tonta, hace ciertas cosas bastante elementales, pero la gran cantidad de trabajo, está a través de un software, que se aloja en un servidor, con lo cual, pues hablamos ya de la filosofía cliente-servidor, y hay redes del tipo local, redes del tipo local, que permiten, como digo, hacer distintas operaciones, lo que sucede, es que como ya hay redes, en este caso, el malware, se deriva a lo que son los gusanos, entre otros, programas malignos, y los gusanos, lo que hacen, es que infectan la red, y hacen que al final, un servidor, deje de dar ese servicio, y por lo tanto, pues me quedo, pues me he puesto a trabajo, solamente con una máquina, que hace, pues tres o cuatro cosas básicas, y nada más, comienzan a aparecer también, pues el robo de datos, el estrenaje industrial, del tipo digital, robando información, a través de floppy disks, etcétera, etcétera, el papel de la criptografía, ya comenzamos a tener, aplicaciones de correo seguro, son, hay un, como digo, un uso, pues bastante interesante, de lo que sería internet, internet, y de, del, World Wide Web, de W, 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 en países muy desarrollados, en este caso, particularmente, Estados Unidos, con lo cual, pues ya hay aplicaciones, de correo electrónico seguro, hay conexiones de tipo seguras, SSL, etcétera, con lo cual, pues vemos que, ya comienzan a haber aplicaciones, que por debajo, tienen criptografía, la criptografía, está protegiendo ciertas cosas, pero está trabajando, de una forma, pues más o menos transparente, el usuario, prácticamente, no se da cuenta que existe, pero si está trabajando por debajo, cuál sería, pues el papel, de la criptografía, en esos años, como digo, pues aplicaciones de correo, y conexiones seguras, con respecto, a esos tres apartados, que estamos analizando, en cada década, la amenaza principal, sería mi red local, no puedo seguir trabajando, con el PC, porque como digo, todo el software corporativo, importante, está alojado en un servidor, y al servidor, le ha entrado, subamos un gusano, el estado emocional, y preocupación, ya no es un estado, de preocupación mía, no es un estado, de mi ordenador, de forma personal, sino que es una alarma, del tipo corporativa, esa alarma, pues puede afectar, a toda la organización, con lo cual, ya no hablamos de una persona, sino seguramente de cientos, vale, o unos pocos miles de personas, si fuera una corporación, bastante grande, en este caso, diríamos que la criticidad, es del tipo media, alta, aquí tenemos una imagen, que podría representar, esos años 90, en donde tenemos, como veis, una red, de varios especies, están conectados, a través de distintas redes locales, a través de un router, etcétera, y entonces, pues ya tenemos, pues un sistema, en donde, pues la información, está repartida, entre distintos servidores, los cuales voy utilizando, para poder, pues hacer correr, algún software, que me interesa, dentro de la empresa, entremos, en los años 2000, después del 2001, al 2010, la seguridad, ya está asociada a internet, ya comienza a haber, un uso masivo de internet, no solamente en países, muy desarrollados, sino que en toda Europa, en toda Latinoamérica, etcétera, pues en Asia, China, etcétera, y entonces, pues ya tenemos, algo muy interesante, que es que, comienzan a aparecer, lo que hoy en día, es bastante común, que son las redes sociales, a mitad de la década, comienzan a aparecer redes sociales, como Facebook, como Gmail, correo electrónico, pues también comienzan a aparecer, pues redes sociales, como YouTube, ¿vale? o como Twitter, y tenemos un paradigma distinto, ya no son equipos, servidores, de grandes empresas, organizaciones, ¿vale? que me están entregando información, o donde yo almaceno software, para poder utilizarlo, sino que ya los usuarios, no solamente consumen, los usuarios ya generan información, entonces cuando los usuarios, generan información, a esos usuarios, que ya son, pues millones de personas, no puedo exigirles, que tengan, pues unas precauciones, o tengan unos conocimientos, de seguridad de la información, por lo tanto, pues lógicamente, las amenazas, comienzan a ser cada vez mayores, pues lógicamente, pues se puede haber, pues el distinto, tipo de propagación, de virus, de malware, etcétera, por esos usuarios, que no, pues protegen sus sistemas, ¿de acuerdo? Fácil, este malware, es generalizado, incide en la calidad de la producción, el software y hardware, deja de funcionar, o funciona de forma intermitente, hay robo de información, explotación de datos, hospedaje industrial, soborno, delito informático, comienzan a aparecer temas de phishing, etcétera, como sabéis, pues ya hay distintos ataques, incluso ataques a aplicaciones móviles. Internet nos facilita, nos facilita, lógicamente, el intercambio, de distintos tipos de información, y lógicamente, en esa información, como podría ser el correo electrónico, pues puede haber distinto tipo de malware, y además, pues comienzan a aparecer distintas instrucciones a sistemas, porque la World Wide Web, se hace ya muy famosa, y entonces, pues si los administradores, de esos páginas web, no son responsables, en cuanto a seguridad, pues lógicamente, dejan distintas formas de poder entrar, a un usuario que no sería la persona indicada, y podría entonces, pues hacer que esa web, en vez de servir información, lo que esté entregando, pues fuese malware. La importancia del papel de la criptografía, como veis, aquí es importante, ya tenemos que comenzar a proteger los datos como sea, hay malware asociado, en este caso, pues que tiene características del tipo de criptográficas, y entonces, pues cada vez, como veis, pues comienza a tener una mayor importancia, el tema de la criptografía, tanto para proteger información, como que ya aparece en distinto tipo de malware, también por debajo, pues criptografía. Una forma de ocultar, ¿vale? Ese malware, para que no sea fácil detectarlo. La amenaza principal sería internet de todos, es decir, si la red se cae, no puedo seguir trabajando, son miles o millones, muchos millones de personas, que pueden estar, pues sufriendo algún problema, una caída, por ejemplo, de Google, o algo así, muchos datos están en la nube, tenemos una idea, más o menos, esotérica de lo que es la nube, es una granja de computadores, en algún sitio, pero pues todo lo tenemos en la nube, nuestras copias de seguridad, de los teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál sería el estado emocional y de preocupación, en esta década de los últimos días? Lógicamente, la alarma ya es colectiva, la alarma ya no me afecta a mí personalmente, no afecta a mi corporación, decenas, centenas, o incluso unos pocos miles de usuarios, sino que puede afectar a cientos de miles de usuarios, e incluso a millones de usuarios. Hablamos entonces, de una criticidad alta, en esa década. Aquí tenemos, pues una imagen, que nos refleja bastante bien, lo que sería esa década, del año 2001, al año 2010, como veis, en el 2004, se crean, pues Gmail, luego se crea la red social, en Facebook, el 2005, se crea YouTube, y el 2006, se crea Twitter. Redes que hoy en día, como sabéis, pues muchísimos usuarios, usan, no solamente para consumir información, sino que para generar información. La seguridad, en esta última década, de los años 10, es decir, del 2011 al 2020, la década actual, aparece la seguridad asociada, al Internet de las cosas. Pues aunque no queramos, nos van a poner, pues Internet en todo, ¿vale? Pues Internet en la nevera, en el microondas, en la vajilla, lavadora, las luces de casa, pues las persianas, para subirlas, bajarlas, la calefacción, lógicamente, y todo, si se puede, pues comandado, desde un teléfono móvil, de forma remota, ¿no? Lógicamente, eso pues es abrir, este nuevo mundo OT, el mundo de la Operation Technology, que antes estaba solamente, el circuito, a lo que eran, pues eso, autómatas programables, PLCs, que trabajaban en ciertos entornos industriales, ya pues ese entorno, entre comillas, industrial, lo tendré aquí en casa, ¿no? Y además, pues estamos uniendo el mundo IT, Information Technology, es decir, Internet que conocemos hoy en día, al mundo OT, The Operation Technology, y entonces, pues eso hace que las vulnerabilidades, van a aumentar muchísimo, y lógicamente, con ello, las amenazas, ¿vale? Tenemos ya, pues la filosofía de cliente, servidor, ya está un poco difusa, no sabemos dónde está el servidor, el servidor, pues está compartido en distintos sitios, entonces, pues está disperso, y hablamos de forma genérica, del concepto nube, entran en juego sistemas de control industriales, como sabemos, a través de direcciones IP, que entramos del mundo, del mundo de IT, de Information Technology, al mundo OT, de Operation Technology, que pues se tienen, pues sistemas operativos, por ejemplo, del tipo SCADA, que anteriormente, o años atrás, estaban totalmente, pues cerrados, hoy en día están abiertos, a lo que sería el internet, ¿vale? En este caso, pues el mundo IT, y entonces, todas las vulnerabilidades, y todas las amenazas, que están en el mundo IT, de la tecnología de la información, que conocemos hoy en día, se están derivando, hacia el mundo OT, donde hay máquinas, que hacen cosas, ¿vale? No solamente me entregan información, o me muestran películas, que puedo descargar, etcétera, sino que están haciendo cosas, como cambiar la temperatura de un horno, leer pues un medidor, a ver si la calidad del agua, o la calidad del gas, o la calidad de un aire, ¿vale? Es el adecuado, ¿no? Y me puedo estar falseando datos, porque puedo estar lógicamente hackeado, ¿no? Esto lógicamente, es un problema bastante importante, porque entonces, pues hablamos de ataques, de tipos generalizados, aumentos de ciberdelitos, de ciberejércitos, ya comenzamos a entender, lo que sería el ciberespacio, ¿vale? Y la ciberseguridad, hay hostilidades entre países, en el ciberespacio, conocemos que hay, pues, ciberterrorismo a nivel mundial, espionaje a gran escala, en fin, pues todo esto aquí, es algo que no lo inventamos, ¿no? Lo podemos leer en la prensa, pues cada dos por tres, hay noticias, de este tipo de ataques, de ciber, de ciber, pues, en el ciberespacio, o de ciberseguridad. La amenaza principal, es para ver la criptografía, perdón, sería muy importante, hablamos ya que aparecen las criptomonedas, ya, pues, ya, pues, ya tiene, pues, importancia, en este caso, Bitcoin, en esta década, ya comienza ese importante Bitcoin, pues, hay incluso malware, este canón gráfico, es decir, malware que se oculta, en algún, en alguna portadora, del tipo de NoWare, como puede ser, pues, una fotografía, un vídeo, un audio, y entonces, pues, utilizando bits que pueden ser redundantes, en la codificación que tiene ese vídeo, ese audio, o esa fotografía, pues, se puede introducir, pues, algún mensaje, que sea el tipo maligno, o no solamente un mensaje, sino que también un software, un trollano, que pueda afectarnos, y eso ya, efectivamente, ya ha sucedido, ¿no? Descargarse canciones en internet, y que esas canciones por debajo, pues, aunque tú escuches la canción perfectamente bien, no haya ningún tipo, de duda, que se escucha en alta calidad, pues, hay, pues, un malware escondido, sencillamente, utilizando los últimos bits, de la codificación, de ese vídeo, audio, o, pues, o figura, o gráfica, sencillamente, pues, con ese malware, que se ejecuta, cuando, cuando arrancamos, o escuchamos la canción, ¿vale? La amenaza principal, ¿cuál sería, lógicamente, las infraestructuras críticas de los países? Si sabemos que si esas infraestructuras críticas dejan de trabajar, entonces, puede causar grandes daños, graves daños a los países, e incluso, en algunos casos, incluso muertes, con lo cual, pues, ya, pues, nos enfrentamos a un problema bastante más grande, y por eso que, es normal que, pues, existan grupos de trabajo, del tipo civil y militar, trabajando conjuntamente, para poder analizar, cuál es el tipo de, de ataques que van a venir en el futuro, es decir, ser del tipo proactivos, para poder, pues, de alguna forma, prevenir las cosas que pueden suceder en el futuro, en el caso del ciberespacio. El estado emocional y de preocupación sería, en este caso, ya a la ruta mundial, ya no soy yo y mis circunstancias, ya no es mi empresa y sus circunstancias, ya no es a nivel mundial, varios cientos de mil usuarios, que han tenido algún problema, porque, por ejemplo, pues, Twitter ha dejado de funcionar, o que han hecho un ataque, por denegación de servicio, y eso se ha quedado caído, pues, cuatro, cinco, seis horas, ¿vale? Sino que ya es una alarma del tipo mundial, en donde afecta la seguridad de un país, y afecta la seguridad incluso física de las personas. Decimos entonces, que nos encontramos en un nivel de criticidad muy alto. Y como una imagen, vale, más que mil palabras, como pone allí, aquí tenemos abajo, tres de las cosas, que puede hacer que, pues, alguien que esté en la ducha, como veis ahí, tan ricamente duchándose, cantando, pues, tenga un conjunto de elementos de su casa, que están conectados a internet, incluso la temperatura del agua que le sale, ¿vale? Pues, alguien, pues, podría incluso cambiar esa temperatura, que está cayendo desde arriba, pues, en vez de 40 grados, ponerla a 80 grados, y entonces tendríamos, como veis, incluso un pequeño incidente, del tipo doméstico. El interés de las cosas luego se pasa a lo que sería el mundo del tipo OT, que decíamos, el mundo industrial, y aquí como tenemos, pues, a través de, pues, una red del tipo One, podemos entrar a servidores que están trabajando con el sistema operativo SCADA, y tenemos a la derecha un PLC, donde podemos estar cambiando la indicación de la lectura que está realizando, de forma tal de que engañe al equipo o al usuario que está manejando ese PLC o ese automata programable, crea que todo va, pues, correcto, y efectivamente no va correcto, como ya ha sucedido, como sabemos, en distintos entornos, el problema de Irán, etcétera, etcétera. Bien, pues, las conclusiones que podemos llegar en esta lección 1.2 serían las siguientes. Desde el año 1971 a 1980, en esa década, la computación era algo muy incipiente, pero ya comienzan a aparecer, desde el punto de vista de la criptografía, algoritmos muy interesantes, como el algoritmo DES, primer algoritmo del tipo binario, digital, que trabaja en un computador, y que está orientado al uso civil. Anteriormente la criptografía siempre era en el entorno militar, pero ya comienzan a aparecer algunos pequeños, ¿vale? Algunos pequeños desarrollos de soul malignos, en algunos casos como simples juegos, pero, pues, ya comienza, pues, a haber un pequeño, un pequeño, pues, lógico y elemental, desarrollo de malware. El riesgo sería, en este caso, pues, muy bajo, porque es algo totalmente anecdótico, y algo que, pues, a la gente, pues, todavía no le preocupa, y le resulta, pues, casi incluso simpático. De la década de 1981 a 1990, aparecen ya los ordenadores personales, el IBM, etc., X-Spectrum, etc., ya son ordenadores en los cuales yo estoy trabajando en mi despacho, haciendo cosas, o en mi casa, y comienzan a aparecer virus que, pues, de alguna forma, no me facilitan el trabajo, o hacen que ese computador, pues, no funcione por algún motivo. En este caso, ese riesgo es bajo, es un riesgo del tipo personal, pero podríamos decir que el riesgo es del tipo bajo. Es decir, pues, el coste que significaría, pues, sería como mucho, pues, cambiar el PC, ¿vale? Pues, hoy en día, pues, ese PC IBM, si sacásemos el coste actual, pues, no serían los 1.000 euros que cuesta hoy en día un ordenador, sino que sería bastante más, unos 3.000 o 4.000 euros, seguramente sería, si sabemos lo que nos costaba en esos años, tener un PC, con pantalla, y con color verde, etc., pues, ni siquiera color, pero bueno, es lo que había en esos años, ¿vale? Los efectos entonces se circuncriben solamente en un entorno de tipo personal, riesgo de tipo bajo. Desde 1991 al año 2000, aparece ya, pues, el concepto de internet, al menos en países muy desarrollados, con lo cual, pues, el malware deriva a los virus simples que afectaban solamente un PC, a virus de tipo gusano, que en el fondo lo que hacían, es que podían de alguna forma replicarse en distintos servidores, y podían ir recorriendo la red para ir infectando máquinas. Se usa masivo, entonces, internet, forma masiva de internet, en países desarrollados, y podría entonces decir que el riesgo en este caso sería el tipo medio. La próxima década, 2001 a 2010, el uso de internet ya es completamente masivo a nivel mundial, tenemos un mundo interconectado, aparece en las redes sociales, aparece un nuevo problema, asociado a la seguridad, en que ya los usuarios no son solamente receptores de información, sino que son receptores y productores de información, con lo cual, lógicamente, las vulnerabilidades también aumentan. Hablamos de que nuestros datos están en la nube, el concepto, como ves, un poquitín especial de lo que es la nube, comienzan a haber problemas de usurpación de identidad, etcétera, y podemos entonces comentar que en este caso el riesgo sería en esta década ya alto. Y por último, la década actual, del 2011, a la que estamos terminando, 2020, ya nos preocupan, además de las anteriores, lógicamente, nos preocupan los ataques a las infraestructuras críticas. Amenazas persistentes, autómatas industriales, que son reprogramados mediante un malware, mediante algún tipo de ataque, sin que se pueda precatar ni el mismo software interno, ni la persona que está controlando ese autómata, y como sabemos, los ataques podrían incluso hasta cortar vías humanas, y en este caso hablamos de un riesgo muy alto. No podemos hacer una predicción de lo que sería el año 2021, o la década 2021 a la 2030, más o menos presuponemos que puede suceder. En el caso de la criptografía, me imagino que habrán noticias muy interesantes, ya tendremos los primeros algoritmos postcuánticos, que usaremos cuando la computación cuántica, llegue a tener unos valores de qubits relativamente importantes, sobre 1000 o 2000 bits, que no sabemos si serán dentro de 10, 12, 15 o 20 años, pero seguramente no mucho más, y entonces ya podemos decir que la criptografía tendrá un salario importante en la próxima década, además de la proliferación de distintos ataques a las infraestructuras críticas, y lo único que podríamos esperar es que el riesgo de pasar a muy alto, a pasar a ser extremadamente alto, porque una de las cosas que es posible que suceda, es que tengamos guerras del tipo digitales, entre países, entonces podamos, estos ciber ejércitos que se han estado formando en estos años, puedan de alguna forma actuar en algún caso importante, y poner a un país en oscuras, como sucedió, como sabéis, hace muchos años, en el 2007, en este caso con el famoso soldado de talle, la criptografía va adquiriendo entonces un mayor peso, un mayor protagonismo, a partir de estas décadas, era algo que más o menos también presuponíamos, no solamente en cuanto a proteger la información, sino que también a nivel de su introducción, dentro de lo que sería el malware general, el malware tanto criptográfico como este granográfico, si existe, y entonces hay que tener ciertas precauciones, en lo que va a suceder en el futuro. Antes de terminar, como siempre, pues os digo que si en general te ha gustado este vídeo, si has aprendido algo nuevo, o por último, si has podido reforzar algún conocimiento que ya tenías, pues entonces ponle un me gusta al vídeo en YouTube, y por último, si deseas expresar algún tipo de opinión sobre este vídeo, o bien alguna duda, pues hazlo saber aquí mismo en YouTube, ya sabéis que todos los comentarios serán muy bien recibidos, y además las dudas, pues intento contestarlas dentro de las 24 horas, como así ha sido a la gente que ha hecho algunas preguntas sobre RCA, y otros vídeos que hemos, o vídeo clases que hemos subido al canal. Como lectura extra recomendada, os indico, este es el libro, bueno, documento, la historia de los virus informáticos, el documento de Javier Llanes del BBVA, está bastante interesante, bastante bien trabajado, bastante, pues, a menos de leer, tenemos luego una breve historia de los virus informáticos, y lo que nos deparará el futuro, en este caso de Kaspersky Lab, otro documento, en este caso de Panda Security, que es virus gusanos, cuál es la diferencia, interesante para saber, dónde está la diferencia entre virus y gusanos, aunque lógicamente los dos son catalogados como malware en general. Y por último, de Tren Micro, he elegido este, pero hay muchos otros documentos más, que lo hacen, pues, muchas grandes empresas, como sabéis, dedicadas a la seguridad, pues, cada año sacan, pues, una indicación de cuáles son las amenazas, que van a, pues, a proliferar, en la próxima década, o en el próximo, en el próximo año. Aquí tenemos algunas predicciones para el año 2020, en este caso de Tren Micro Research, del año 2019, y, pues, lógicamente, pues, además de las amenazas actuales, como es bastante obvio, pues, esperar, cada vez habrá más problemas de ataques dentro del ciberespacio, ataques en lo que hoy podemos llamar, pues, seguridad industrial. Pues nada, con esto yo me despido, muchísimas gracias por estar en esta clase, y nos vemos en la clase siguiente, ahora voy a, pues, quitar la webcam, y pasaré, pues, los, efectivamente, el final de la clase, para, emplazaros, hasta la siguiente, ¿de acuerdo? Pues nada, un buen saludo, hasta luego, chao, chao. Bien, puedes ver estas video clases en el canal YouTube personal mío, puedes también más fácil ir a YouTube y preguntar por Class for Clip, encontrarás ahí las clases que hemos estado, pues, subiendo a nuestro canal desde enero de este año, tienes también más información en el canal Twitter, vamos dando información extra de las clases que vamos subiendo, como es lógico, pues, tanto la documentación de este video, como la documentación en PDF que se sube desde YouTube, para que la podáis descargar, tienen, pues, licencia del tipo Creative Commons, es decir, pues, reconocimiento no comercial, y sin obra derivada, y sin nada más, os dejo emplazado para la próxima clase, que será, pues, el martes 3 de marzo de 2020, pues, muchas gracias por estar en la clase de hoy, y será hasta el próximo martes, ¿de acuerdo? Hasta luego, adiós.